Me encontré con dos coritos y uno a su número pasó Como la fragancia telegao, te tiré punto pa' dos Esa Chucky, esa bandida, ella le metí a to' cuando me vio la moña Ahí se desacató con Ay Chucky en ruta Ataque a maneca, con puta a tu amiguita Los cuatro dame una vuelta, con Ay Chucky en ruta Ataque a maneca, con puta a tu amiguita Los cuatro dame una vuelta Que computa, que computa, que computa, que computa, que computa, que computa Bambi a la trajota, te gustó Ay, pana mío, ¿qué es lo que es con esa planta? Ok, tú solo computas al pana tío Si tú la cotoneo en chin, ese colo es tuyo Yo la cotorreo, si es verdad, que es la tipa que me gusta Más que soy pana tuyo, los domingos de circuito La computa, que es lo que, ¿dónde que está? Ando con europa, nos habla dos veces, de una vez que va a entregar Yo la dejo a pie, si es verdad, que no lo da Un do, meat, un pica pollo, una vuelta hasta cenar Yo la dejo a pie si es verdad que no lo da Un rometo, un pica pollo,una vuelta hasta cenar Con el chukki en ruta Hasta que amaneca a cumputa a tu amiguita Los cuatro dame una vuelta Con el chukki en ruta Hasta que amaneca a cumputa a tu amiguita Los cuatro dame una vuelta ¿Qué computa? Yo la dejo a pie Yo la dejo a pie si es verdad Que no lo da Yo la dejo a pie si es verdad Que no los dos desea ser en ruta porque ya ando con la paca Trae una amiga tuya que vaya a entregar a Chapa La amiga de ella con Gustavo más segundos pa' 2-0 pereza Te metí pu' callejo en eso flojando en una teta Con tu carita de santa deja que yo te empaquete Yo que tengo 18 y tú tienes 17 Si tú estás recha ven que ese amor de sacato Contigo yo lo hago mami hasta arriba de un plato Y yo en una esquina con los chukilotes gatos Que si me pasan una junca yo solo me arrebato y dale caco Con los chukis gastando los cuajes La bocina un chico y los pn ya me tienen harto que otra, que otra. chiqui el negro en la vuelta mph studio están entre nosotros tú que yo yo que tú el negro la fragancia el mario y la linda Dime, lo de K, un 2 pa' 2, si no, no Meli, la musa, ma' ve El avatar 05, 0290, el bloque Por ahí anda más cago, que está todo Con puta tu amiguita Los tigres míos aquí, que ya que son de 1, no de 2